¡Ey! ¿Pero esto qué coño es? ¡Puta madre! Vamos a intentarlo de otra manera. Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más a vuestro canal, a Darby Derby Play, hoy vengo a hablaros de Pokémon GO. Ha salido la actualización 0.37, ayer salió, y bueno, tres suculentas novedades. Una de ellas es la del compañero Pokémon, que nos va a acompañar durante nuestra travesía, y durante el tiempo que estamos caminando, pues cada ciertos kilómetros nos va a dar ciertos caramelos. Esta es la gran actualización, pero la gran cagada, absoluta cagada, que ha hecho Niantic. No entiendo cómo Nintendo puede permitir que Niantic haga esto, porque en estos momentos ha habido una super, super, super mega fail por parte de Niantic, ya que ha prohibido que los jugadores que tengan acceso root en su móvil puedan jugar. Aquí lo vais a ver, os voy a poner aquí en la descripción los enlaces que os permite actualizar a la versión 0.37, tanto para Android 4.3, 4.2, 4.1 y 4.0. Los que tenéis el Android por encima, por 4.4, pues lo podéis hacer por la Google Store y os evitáis problemas. Aunque he de deciros que, aunque tengáis Android 4.4 y superior, tampoco vais a poder jugar si tenéis el root activado en el móvil. Así que esta es la gran cagada de Niantic. He de decir que, por nuestra parte, estamos muy tristes, porque nosotros estamos jugando en varios terminales, como sabéis, y uno de ellos usa Android 4.3 y para poder usar Android 4.4 tendría que hacer root en el móvil, cosa que ya hice. Por lo tanto, como ya hice root en el móvil, he probado a instalarla y me sale esta ventana que veis a continuación. Por lo tanto, no me deja. He reiniciado el móvil, de hecho, le he hecho un reset, lo he borrado todo. Y así no está root. Por lo tanto, debería dejarme, pero no me deja. Y, bueno, pues en la tableta me pasa tres cuartos de lo mismo. Tampoco me funciona. Dudo mucho que os funcione alguno de vosotros, pero yo os dejo abajo los links, como ya he hecho en las otras versiones. La 0.35, 0.33, 0.31... Y, bueno, espero que tengáis suerte y que os pueda ayudar a actualizar al 0.37. Si no os funcionara, no preocuparos, porque no os van a banear. Simplemente, pues no vais a poder actualizar el juego. Si podéis seguir jugando en la versión 0.35, nada más tendréis que desinstalar esta versión 0.37 que vais a instalar. Y volver a instalar la 0.35 que ya os pasé los links. Que está funcionando a día de hoy, hasta que Niantic quiera obligarnos a actualizar a esta versión 0.37. Y nos joda a todos. Así, o hasta que cambie un poquito su política, esta absurdez que acaba de hacer Niantic. Porque yo estimo que los usuarios de Pokémon GO, pues pueden caer en millones. Pueden caer en millones. No sé si se pueden ir hasta incluso, no sé, ¿cuántos? 3 millones, 4 millones de usuarios van a caer. Porque muchos, bueno, pues, o tienen un celular antiguo, ya sea 4.3, 4.2, 4.1, con ese Android. Y han tenido que hacer root para mejorar las capacidades de la memoria RAM. O, por ejemplo, en la tableta, sabéis que estamos pudiendo grabar directamente, pero, para ello, tuve que instalar el root. Porque sin el root, no permitía al programa de grabación grabar directamente de la tableta. Y nada más por eso, pues, Niantic, pues, hace como un sospecha de todos los jugadores. Todos los jugadores son malos, los que tengan root, o los que tengan un Android antiguo, y, pues, son criminales, y están chetados en el juego, y están conquistando los gimnasios y dejando sus dragonites con nivel 3.200. Así que, pues, con mucha pena, denunciaros que, bueno, pues, la historia de Pokémon GO, de momento, por lo que respecta al canal, a Darby y Dragonplay, pues, va a quedarse en la versión 0.35. Hasta que podamos seguir jugando, pues, seguiremos adelante. Y el día en que Niantic ya nos obligue a priorizar, pues, dejaremos de jugar, porque no podemos jugar ni en los móviles, ni en la tableta. Me queda un móvil que usa el Android 4.3, y que no se ha rooteado nunca. Pero yo me temo que, aunque lo trate de instalar ahí, tampoco va a funcionar. Porque, bueno, como ya hemos dicho, en los otros dos móviles, el root se había quitado. Incluso uno de ellos se ha reseteado, el móvil, y el root se ha desaparecido por completo dentro del móvil. Y no nos está dejando. Así que, chicos, ya sabéis, aquí abajo os dejo los links, donde os va a permitir actualizar a esa versión 0.37 de Pokémon GO. El juego os va a abrir, y justamente se va a colgar en la pantalla de carga, después de salir a Gyarados, y os va a decir, bueno, o se os abre el juego, si tenéis mucha suerte, o os comenta que este terminal no es compatible, o este software no es compatible, o algo similar. Y, bueno, pues os pego aquí las condiciones de que esto también afecta a los iOS, a los iPhone y demás que han usado los Hellbreak. Así que, en nada, me entristece mucho por parte de la compañía Niantic. Espero que recapaciten a largo plazo, porque esto va a perjudicar muchísimo, muchísimo, a miles y miles de jugadores que no están haciendo ningún tipo de trampa, ni están haciendo nada, y sí están promoviendo la fama y la diversión dentro de Pokémon GO. Así que, con mucha pena, nos despedimos, Darth Raiders. Espero que os guste, os haya gustado el vídeo, dentro de la tristeza que supone anunciarlo. Darle a like, poner en comentarios lo HDP que está siendo Niantic en este sentido, y suscribiros al canal, si os parece bien, y si no os parece bien, pues lo seguiremos intentando a la próxima. Nos vemos, Darth Raiders. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!